Para conseguir los trajes de Resident Evil 4, que por cierto solo hay dos, simplemente tenéis que pasaros la partida en normal o en fácil incluso, y cuando empecéis otra ya os dará la opción de conseguir o de utilizar el primer traje, que es el que lleva Leon en Resident Evil 2. Luego es una especie de traje de fiesta de Ashley, que ahora os voy a enseñar. Para el traje 2 tendréis que pasaros el Sepárate Waze, y una vez os lo paséis podréis optar al traje 2, que la verdad está muy chulo y os va a ayudar mucho, sobre todo con Ashley, a ver si creo que lo tengo aquí, a ver si lo puedo enseñar. A ver, esto. Este es el traje 2. ¿Qué tiene el traje 2? ¿Qué armas tengo? Pues el traje 2 tiene un traje de Gangster para Leon, en plan mafioso, y tiene una armadura para Ashley. ¿Qué hace esta armadura? Bueno, como veis, los enemigos si la atrapan se caerán, vamos, que no pueden cogerla, no pueden hacerle daño. ¿Veis? Es imposible. Nada puede matarla. O casi nada. ¿Vale? Hay un... pues, por ejemplo, cuando viene el camión, antes de ir al castillo, eso sí que puede matarla. Pero cosas normales no pueden matarla. Los enemigos no pueden hacerle daño. Y podéis usarla como distracción. Por ejemplo. Es imposible. Voy a hacer una demostración. Y este traje se consigue, como he dicho antes, con el Separate Waves. Tú te pasas el Separate Waves con Ada Wong, y ya podéis optar, una vez empecéis el juego, a utilizar este traje. Venga, que sí. Ahí como ahorro balas. Madre mía. ¡Holo, hola! ¿Veis? A ella no le ha hecho nada de daño. A mí sí. Pero a ella no. Será por vida. La coge y se cae. Este viene a por mí. Pero lo mismo es. La coge y se cae. Vamos, que es imposible que se la lleven. Otra cosa que tiene este traje es que si la combinas con el arma que yo tengo, la chicago, y la recargáis, se sube el sombrero, la volvéis a recargar, se vuelve a subir el sombrero, la volvéis a recargar, se vuelve a subir el sombrero, y a la cuarta hace este gesto especial. Es una especie de... una tontería que hace. Bueno, pues esto es el traje especial 2, ¿vale? Voy a salir de aquí. No, cargar no. Y el traje especial, por cierto, no me deja, ¿no? Solo quería hacer una prueba. Ah, pues sí, sí me deja. Puedo empezar. Vale, vale. Pues el especial 1 es... Este. Resident Evil 2. Y Ashley tiene un traje de fiesta. A ver si tengo alguna partida cargada. Es una así rosa, con... un poco escotado y tal. Cojones. A ver si tengo una partida... Esta. Esta. No, esa no. Bueno, pues esta o nada. En fin, esta... este traje... Esta es... no. Traje especial 1 no tiene nada. Simplemente curiosidad. Pero el 2 sí. El 2 sí que hace... Por lo menos el traje de Ashley... Bastante... Bueno, y esto es un logro de Steam también, ¿eh? Conseguir los dos trajes. En fin. Espero os haya sabido ayuda. Os haya aclarado alguna dudilla que tuvierais. Y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.